7.17 minutos de la mañana, continuamos en nuestra conversación con el diputado por la mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni. El tema alimentario es ya conocido como uno de los principales problemas de los venezolanos. ¿Dónde está la colaboración de los países aliados? Por muchos años el fallecido presidente Hugo Chávez tuvo relaciones bilaterales con países como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua. ¿Por qué en este momento de crisis económica el presidente Maduro no aboga o no acude a esas amistades que hubo no solamente en materia política, también hubo convenios e intercambios comerciales? ¿Por qué los amigos no ayudan a Venezuela? Porque realmente eran amigos de los dólares que teníamos y es lamentable decirlo así, pero cuando hoy vemos países que nos están exigiendo el pago al día, que están a punto de declararnos que no nos van a vender más, que no nos van a mandar más productos, nos damos cuenta que ellos entendieron del mercado, que ellos así estén en otro tipo de retórica, ellos lo que quieren es producir, ellos lo que quieren es el dinero y que en base a eso es que están basando la relación con Venezuela. Esto lo que quiere decir es que Venezuela dejó de serles atractivos, que al bajar el precio del barril de petróleo, tiene razón el presidente, aquí se afectó, pero no fue por un tema de Estados Unidos, sino porque nuestros propios amigos, nuestros socios, los que han sido durante todos estos años, sencillamente les dejó de parecer atractivos el tema Venezuela. ¿Cuál es la opinión del diputado Carlos Paparoni con la activación de estos 14 motores que ha anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro? Y me refiero a esto aprovechando una pregunta de arrobalirio12630 en el Twitter, que él dice, el presidente envió 5 camiones con sardinas para toda Venezuela, ¿qué opina de ese motor? ¿Son suficientes 48 mil kilos para 30 millones de venezolanos? Mira, 48 toneladas. Tú sabes que Venezuela al día se consume aproximadamente 30 mil toneladas de alimentos. Por eso es no solamente los camiones de sardinas, sino cuando tú escuchas que están apostando por lo que es la agricultura urbana, en una ciudad como Caracas, como Maracaibo, como Valencia, que necesita triplicar el consumo de agua que tiene, tú lo que te das cuenta que sencillamente es retórica y que sencillamente es una campaña, que sencillamente es demagogia. Todo lo que ellos pretenden producir en esta agricultura urbana alcanza para un día de comida, no alcanza para más. Pero además, ¿cómo apuestan a la agricultura urbana cuando tienen 5 millones y medio de hectáreas en su propiedad? Cuando Venezuela goza de una producción agrícola, de campo, de las oportunidades, para ponernos a producir cualquier tipo de alimento en el país. ¿Por qué siguen engañando? ¿Por qué siguen con una campaña? ¿Por qué no aceptan su responsabilidad? ¿Por qué hoy en día no invitan a los que saben de producir? Y llegamos a ese gran plan. Una de las cosas que nosotros saludamos y que la veíamos como positiva es cuando el presidente Maduro llamó a estas reuniones para el tema productivo. Al Consejo de Emergencia Económica, donde la parte de agricultura estaba. Tony Pestana, presidente de Fede Agro, pero además que Fede Agro, Fede Naga y otras asociaciones crearon un buen plan que es el que nosotros estamos hablando. Un plan que te hablaba de la reactivación de lo que era, ellos lo llaman motor socioproductivo, nosotros lo llamamos agricultura, para recuperar lo que era el tema del país. Hoy día, a casi tres meses de haber comenzado el año, no han tomado decisiones, pero además no han ejecutado ningún tipo de solución para lo que es la grave crisis alimenticia del país. Eso es lo que nos lleva a ver. Yo no sé por qué no están tomando decisiones. ¿Se sigue viendo el empresariado como enemigos de la revolución? Yo no sé si es el empresariado, yo no sé si es el mismo gobierno, que el gobierno se autove como un enemigo en sí mismo, porque al final del día lo que sí sabemos es que es un enemigo los venezolanos, porque nos están tratando como si fueran sus enemigos. No puede ser, nosotros estuvimos en lo que es el mercado huayquipuro la semana pasada, no puede ser que un kilo de café tú lo consigues en la calle en 3.400 bolívares. No puede ser que los venezolanos estemos dejando de consumir carne, que dejemos de tomar leche, que dejemos de consumir pescado. Cuando estábamos acostumbrados a cualquier otra cosa. Y la cifra nos lo dice. 12 kilos al año es el consumo per cálpita de la mayoría de los venezolanos, la FAO nos recomienda 20. 65 litros de leche es el consumo per cálpita de los venezolanos cuando la FAO nos recomienda 120 litros de leche. Es el mismo indicador que ellos hace unos años celebraban y aplaudían, y que nos felicitaba además por lo que era el tema que habíamos salido de la pobreza. Entonces, hoy los venezolanos no estamos, estamos camino a lo que es la debacle, la producción nacional, pero además también de lo que es el consumo de los venezolanos. Entonces, yo no entiendo cómo una revolución habla del pueblo, habla de la autodeterminación de los pueblos, pero no nos deja, nos quita el derecho fundamental de lo que es la protesta, pero además también nos quita el derecho fundamental de lo que es comer, de lo que es producir, de lo que es trabajar. Esas son las cosas que el gobierno tiene que entender, que necesitamos cambiar para poder seguir hacia adelante. ¿Se tiene previsto desde la Asamblea Nacional reformar la ley de tierras y la ley de precios justos? Mira, eso ha sido una propuesta que ha venido a través de lo que es el tema de los productores. Hay tres leyes fundamentales que tú tienes que comenzar a discutir para lo que es colaborar con la producción nacional. Uno es la ley de precios justos, que además está afectando a lo que es el productor, y hay una discusión. Yo vuelvo a ponerte el ejemplo del café. Hace una semana veíamos cómo aumentaban el precio del consumidor, llegaba a 694 bolívares por kilo, eso al consumidor, mientras que el productor seguía el mismo precio, 15.000 bolívares por quintal, eso es más o menos unos 350, 370 bolívares por kilo que se le está pagando al productor. Entonces en el medio de la cadena, quien estaba ganando, quien se estaba llevando las ganancias, es la tarrafactora. Pero el 70% de las tarrafactoras en el país pertenecen al gobierno nacional, están en manos del Ejecutivo. Entonces esa ganancia está quedando en el medio, ni está llegando a los productores y está golpeando los bolsillos del pueblo, los bolsillos venezolanos. Usted hablaba que hay más de 5 millones de hectáreas que están improductivas luego de esta serie de expropiaciones que se realizaron en este periodo de gobierno, iniciando con el fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces el diputado Julio Borges y jefe de la fracción parlamentaria de la MUD asegura que son más de 1.200 empresas también que están improductivas. ¿Cuándo se va a realizar esta verificación y qué empresas, y si se tiene la posibilidad de no tocar las que realmente producen? ¿Se tiene ese número? Sí, claro. Mira, ese es justamente el proyecto que está dentro de la Ley de Producción Nacional. Nosotros queremos revisar las empresas no productivas que están en manos del Estado y llegar a un acuerdo. No estamos hablando de privatización, estamos hablando de producir, de ponerla a producir. Por ejemplo, el 50% de la capacidad instalada para lo que es producir harina precocida está en manos del Ejecutivo Nacional. Y no puede ser que este 50% en una crisis como la que tenemos no está produciendo. Entonces nos basamos únicamente en lo que es la empresa privada. Pero además estamos atacando a la empresa privada. Entonces, así lo vemos con Lacteolos Andes. Digan lo que digan, Lacteolos Andes pasó de ser una empresa de 650 empleados a tener más de 3.500 empleados, de producir y de abastecer prácticamente el 24% del mercado nacional a no tener más una participación mayor, al 5%. Es una empresa que hemos visto en decadencia, que estamos viendo, que no está produciendo lo que debería. Así está igual todo lo que es fama de América. Así está igual la gran cantidad de empresas a las que el gobierno le puso la mano. A mí me tocó presentar lo que era el caso de Agropatria. Agropatria manejaba el 54% de lo que es el mercado de insumos en el país. Y yo te pongo un ejemplo. Nada más en lo que es insecticida, en lo que es matamosquitos. Agroisleña producía el 80% de ellos. Hoy día, y además es una causa directa de lo que es, cómo ha crecido todas las enfermedades como zika, como dengue, como todas estas enfermedades, porque dejamos de producir lo que es insecticidas para el país. Rápidamente, porque quiero consultar la participación de nuestra audiencia. ¿Se tiene previsto revisar la red pública de alimentos tomando en cuenta, y según lo ha denunciado en repetidas oportunidades diputado de oposición, y usted también, la reducción de esta distribución de más de 20% en la red pública de alimentos? Mira, no solamente 20%. Nosotros revisamos, y estos son datos que vienen de la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación. En más de 2 millones de personas cayó, lo que era de 2014 a 2015, las personas atendidas por lo que era esta red de supermercados. El 90% de los productos que se están vendiendo en estas redes están siendo importados. De los 42.000 millones de bolívares, un poco más, poco menos, que es el presupuesto del Ministerio, que fue el presupuesto del Ministerio para 2015, casi el 90% se fue en lo que es importación a dólares 6.30, a través de lo que es Sencoex. Eso estamos hablando más de casi 7.000 millones de dólares que esta empresa entregó y que hoy día no sabemos si vino. Estamos viendo que los sobreprecios, como los ejemplos que te ponía, están siendo pagados a través de lo que son estas empresas y directamente por lo que es el Ministerio de Alimentación. Entonces, estamos viendo, yo no sé si es que nos están dirigiendo, yo no sé si es que de repente el ministro tiene poca información o que le faltó algunas clases en el colegio sobre sumas y restas, o sencillamente pareciera que ha inmerso un muy buen negocio que es al que ellos le están apostando y por eso es que no quieren reactivar la producción nacional en el país. Diputado, por acá hay muchos comentarios de nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Roberto Hernández le pregunta, ¿por qué no se investiga a los militares en sus regiones que tienen las manos metidas en las baterías, los cauchos, los pollos, etcétera? Mira, no solamente en eso. En Meria nos pasa mucho la gente que baja de los pueblos del sur, que puede venir de cualquiera, de Aricagua, de Asequias, las alcabalas, las alcabalas se han convertido en unos enemigos de los productores, donde te quitan los insumos, donde te quitan las semillas, donde te quitan el mercado que estás llevando a tu casa. Pero además vemos que sí hay una relación directa, o pareciera existir una relación directa, en lo que es la administración de los militares sobre las industrias o sobre las empresas tomadas por el Estado y su poca producción. Yo creo que esencialmente es que no saben producir, que no saben manejar las empresas y que sencillamente no se están dejando ayudar por los que sí saben, los que sí saben de producir, los que sí saben de la reactivación de las empresas. Otro comentario por acá de Armando Di Sicilia. Le pregunta, ¿por qué el partido del diputado le dio prioridad al decreto de vivienda y no a la emergencia económica? Pero nosotros discutimos en paralelo, se estaba hablando de lo que es la ley de la gran misión vivienda. Esa ley tiene una finalidad real para lo que es la gente. No solamente entregar los títulos de propiedad, sino que más nunca vuelve a existir en Venezuela ni un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde, ni ningún funcionario público que pueda decir o que pueda tratar de obligarnos o que haga una campaña o una cadena nacional donde diga, yo te voy a quitar tu vivienda porque no votaste por mí. O yo no te voy a ayudar o yo no voy a trabajar esto porque no votaste por mí. Esa es una de las cosas que queremos evitar con lo que es esta ley. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos metiendo la ley de producción nacional. Además que ha sido muy atacada por el gobierno nacional. Yo creo que es que no han entendido que la solución tenemos que darle entre todos los venezolanos. Que la solución, que en Venezuela una de las cosas y yo felicito por ejemplo lo que nos mostraban las chicas superpoderosas es eso. Que al final del día los venezolanos no estamos tan divididos como algunos sectores de la política quieren hacernos ver. Que si hay noticias, que si hay momentos en que los venezolanos nos reencontramos todos. Que este país para poder sacarlo y para poder echarlo hacia adelante es una de las líneas de primera justicia. Es que todos lleguemos al reencuentro y que tengamos que construir soluciones entre todos los venezolanos. Y eso es a lo que llamamos a los ministros y al gobierno nacional. Hay muchos temas, diputado. Entre ellos la situación en la cárcel de Uribana. La señora Nereida García le pregunta. Buenos días. Pregúntele al diputado Paparoni si ellos no han enviado o no van a enviar una comisión de la Asamblea Nacional para la cárcel de Uribana. Mira, en la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario se ha invitado en varias ocasiones a lo que es la ministra Iris Varela. Se han invitado funcionarios de los que tienen que ver responsables de lo que es la crisis carcelaria que vivimos en el país. Por ejemplo, se invitó al presidente de Cabin para que dé respuesta de dónde salieron estas armas, ya que es Cabin quien maneja todo el proceso de nacionalización, resguardo, venta y eliminación de las armas incautadas como tal. Eso es responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Nosotros en los días próximos, en las primeras reuniones de la Comisión, estaremos nuevamente invitando a la ministra Iris Varela, pero además exigiendo lo que es el cronograma para la visita de los centros penitenciarios y comenzar a revisar lo que es la situación en el sitio, ver cómo están funcionando y qué es la clave. Salvador Rodríguez le dice. Ofrecen activar el motor pesca y no entregan los permisos. Entonces, ¿cómo se produce el desarrollo de la pesca? Le pregunto. Mira, no solamente está pasando con la pesca. Milagros Paz, nuestra diputada por el Estado Sucre, era alguien que exponía la grave crisis de la pesca. Una de las cosas que conversábamos con Milagro y hablábamos en lo que es la producción, nos decía, por ejemplo, que no se consigue alimentos para lo que es la cachama, por ejemplo, que es uno de los pescados que más se consume. Que además, todo lo que son las empresas que están en manos del Estado para lo que es sardina, para lo que es atún, están paralizadas. Estamos viendo que además se hacían listas y se estaban dando a través de concesiones políticas todo lo que eran los insumos hacia lo que es el tema de los pescadores. Entonces, pareciera lo mismo que decía Oscar Schemmel. Pareciera que existe un gobierno que está encerrado en la retórica, que está jugando una guerra imaginaria, ideológica, pero que al final del día, en la práctica, lo que estamos viendo los venezolanos es una guerra contra nosotros mismos. Lo que estamos viendo los venezolanos es la necesidad de los venezolanos a poder comer, a poder trabajar, a poder que el sueldo nos alcance. Estamos, es un gobierno que está divorciado completamente de lo que vivimos la mayoría de los venezolanos. Diputado, el tema de la frontera también angustia mucho a nuestros televidentes y precisamente tengo un comentario por acá del señor Carlos Arco Liral. dice, oído en Cúcuta, frontera cerrada pero gandolas con productos regulados pasan en caravana hacia Cúcuta con permisos oficiales. ¿Qué está pasando con el cierre de la frontera que pareciera que fue un tema que se enfrió? Mira, el cierre de la frontera aquí se pidió un decreto de emergencia justamente para lo que era el cierre de la frontera con Colombia. Hoy vemos que no ha beneficiado en nada. Hoy vemos que muchos productores iban a comprar insumos para poder sembrar, para poder cultivar en lo que es nuestras zonas, bailadores, La Grita, Santa María de Caparo y hoy vemos que se ha restringido el acceso a los venezolanos pero seguimos viendo esas cosas. Hoy día lo que nosotros estamos convencidos hay una comisión de la Asamblea Nacional que está justamente en lo que es esta relación Juan Requesen nos lo decía hace algunos días que justamente los militares que viene de los militares lo que es la grave crisis que se vive en la frontera pero además que son ellos los que tienen ese contrabando del cual habla tanto al gobierno de la Asamblea